Hay aquí una barca, tío. ¿Nos vamos de una haciendo agua? Hostia, aleta, barrio. Motosierra, bro. GG. Tío, pues no es mala isla para pillar un poco de madera con la motosierra de rapidez, ¿eh? Vamos a pillarla en un momento. Toma, Claude, para que no me la coja toda. El sitio bueno para EVI es V20, V25, ¿eh? ¿No, Borde? Cuando vaya ya la has cogido. Pues sí, bueno, es que pillemos. Pero nos vamos farmeaditos ya para allá, loco. ¿No? Mira lo que es la caja pequeña. Si te quieres crafteando, Borde, armario, dos puertas dobles... Borde, ¿qué va a tardar en hacer huerto? ¿Yo? Tres días. Ni lo terminará. ¿Hasta cuándo de la huipe? ¿Hasta cuándo de la huipe? Hasta el force, ¿eh? ¿Y luego cuando lo haces se lo raridan? Ya. Bueno, es más. Si tarda cinco días en hacerlo... Porque no estoy, ¿eh? Porque no estoy. Yo dejo que me raide en la casa, pero el huerto no lo toca a nadie, ¿eh? No lo toca a nadie. No te bajes, no te bajes. ¿Por qué? No te bajes, que se está haciendo de noche, hombre. Y no ves los baby sharks. Un motopico, un motopico. Un motopico. Lo, y aquí un pico de lo bueno. Oye, motosierro y motopico para empezar, bro. Volando, ¿eh? Sí, ¿eh? Vaya. Eso que es una barca. Bro, bro, ¿le enchufáis? Sí, sí. Vaya que sí, le enchufo. Mira, la primera en la frente. Cuércalo, ¿eh? Bajo un lobo, ¿eh? Sí, sí. Espérate que le voy a meter con todo el inia, lobo. Se le va a quitar la tontería. Buah. Ese lleva menos peso, ¿eh? Vaya. Le he dado. Le he dado otra vez. Fuerto. Para, para, Klo. Aquí está. Aquí, aquí lo tienes. ¡Hola, piedra! ¡Tarjeta Birdie! Dos arcos. Pillar, pillar. Y vámonos rápido, que escucho un revólver. Coge el equipo, Klo. Oye, bro, ¿no te crees que es malhacernos la casa aquí, eh? Hártelo aquí mismo, aquí mismo, Klo. ¿Dónde? ¿Izquierda o derecha? Sí, aquí, izquierda, izquierda. Aquí mismo. Espero que no sea respawn. Hay un tío aquí en la orilla, ¿eh? Vamos a hacer aquí un dos por uno. Y ya después nos cambiamos. ¿No? La hoguera, borde, ponla. No la llevo encima. Bro, bro. Métete dentro. Lo he matado, lo he matado. Vale. Lo estoy haciendo en la casa. Bola, ¿qué mejora esto? ¿Borde el armario? La llevo encima, por allá. Ven. Necesito luz. Puertas dobles, tío. Ya, ya, ya. Ahora quito esta. Una doble tengo, de madera. Vale. Para el armario. Voy a demoler esa. Viene barca, ¿eh? Lo del revólver, bro. ¿Has puesto puertas? Sí, pero no tengo cerradura, ¿eh? ¿La estás crafteando? No. La crafteo. La crafteo, la crafteo. Vale. ¿Estás bien, Clou? Sí, sí. Tengo una cerradura. Puertas single también. ¿Tenéis? No. Pon cerradura, Vario. Autorízate. Estoy haciendo puertas single. Yo iría a sacar la tarjeta de una, ¿eh? Vamos. Ha habido un revólver por ahí. Se ve que le habrá salido alguno. Sí. Y reciclamos. Claro, esta es la recicladora del agua, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues estaba ahí, creo, en la recicladora, ¿eh? Me saco el azul, ¿eh? Vamos. Escucho, lo tengo aquí. Voy para allá, que os digo, Blue. ¿Te da una? Voy a... ¡Uy! Blue, vaya mucho más al tongo. ¡Ve, la, oye! ¡Va, low! ¡Va, low! ¿Dónde se ha metido? Se ha metido... Está aquí atrás, chao. A seis de vida, lo he dejado. A seis de vida. ¿Me ha dado una? ¡Uh! Me ha dejado diez de vida, ¿eh? Muerto. Está muerto, está muerto. Bueno. Pero creo que me va a tratar mal. Lootear al crow. Voy a reciclar rápido. ¿Me disparan, no? ¿Qué? Hostia, que mocha me ha soltado. ¿Te ha matado? Dos mochas me ha pegado. Me ha matado, me ha matado. Dos mochas me ha soltado, ¿eh? Saltando. ¡Hazoril, govario! Habéis moviado al otro, ¿eh? Bueno, en verdad es que iba a tocar. Me estoy yendo nadando, ¿eh? Con todo encima, tío. ¿Qué haces, tío? Las tarjetas y todo. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Estoy disparando aquí fuera con arco. Yo. Vamos de nuevo a pillar un arco. Bro, como sacamos la roja, nos vamos a la Petro. ¿Si no? Sí, sí. ¿No quieres ir a la Petro? ¿A Petro? Petro. ¿Qué hacemos? Vamos a intentar terminar de sacarla esta. ¿Quién era? ¿La mesa? Pues... Vámonos a un metro. ¿Queréis? ¡Lo mocho! ¡Viene, viene, viene! ¡Mucha! ¡Era una, le da dos, le da tres! Un pico. ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Una! ¡Tía! ¡Que vienen, que vienen más! ¡Está aquí al girar! ¡Me ha escondido ahí! ¡Levanta, levanta la cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Bro! ¡Qué spray me ha pegado! ¡Levanta mi boarding! ¡Pueve la manguera, chaval! ¡Loco, cómo ha piqueado, eh! ¡Bro! ¡Me ha deleteado! ¡Levantame, eh! ¡Me ha matado! ¡Sí, sí! ¿Has visto lo que ha hecho? ¡Vaya manguera, chaval! ¡Loco, que me ha deleteado! ¡Se ha agachado! ¡Ha disparado! ¡Se ha vuelto a agachar! ¡Se ha levantado! ¡Y te ha montado! ¡Se pica mejor que tú, borde! ¡Toma, borde, un pantano! ¡Hit! ¡Pero no se nos ha equipado, eh! ¡Para que pase aquí! ¿Estáis en el puerto este? ¡Sí! ¿Mucha? ¡Llegando! ¡Oh, jodido! ¡Miradlo! ¡Ah! ¡Estoy curando, eh! ¡Que voy muy loco! ¡Curaros, curaros! ¡No salgas! ¡Mucha! ¡Que nos mata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Mucha, muerto! ¡Entonces me quitáis! ¡Hala! ¡Mucha, le he pegado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vario! ¡Madre mía! ¡Qué mocha las pego, bro! ¡Soy muy bueno, Vario! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otro muerto! ¡Mamá! ¡Vario, cómo las pego! ¡Bueno, eh! ¡Muy bueno, eh! ¡He aprendido el mejor! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Deja, vio, Vario! ¡Mucha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto, bro! ¡Joder! ¡Ese de dónde sale! ¡Hay respawn ahí, ¿no, Ney? ¡Eh, sí! ¡Y tú fallaste, pero...! ¡Y mi ballesta, Vario! ¡Toma! ¡Toma, Neyland! ¡Ponte eso del suelo! ¡Y toma, un arco! ¡Cogí el res de res de res! ¡Eh, flechas, cuántas tenéis vosotros! ¡Yo he pillado madera, pero es que piedra no he visto! ¡Pues con huesos! ¿Huesos tenéis? ¡Pues no tengáis huesos! ¡No, yo no! ¡Pues a full ha picado los bonteros! ¡Ni huesos ni flechas! ¡Tengo 15 flechas luego! ¡Yo flechas tengo 30, pero se funden! ¡Toma, Neyland, unas pocas! ¡Y dame madera de esas! ¿Cuántos escrats lleváis? Yo tengo 23 de HQ ¡Uh! Yo llevo 100 de escrats Yo llevo 30 Yo 8 Yo creo que con lo que llevábamos reciclando tenemos para hacernos armas y para la level 2 ¿Moscha ese que tiene ahí? ¿Muerto, Neyland? Me he muerto cuando he disparado la belleza con la... Me ha tirado eso ¡No, lo he matado! Bro, estamos en la mierda, ¿eh? Yo me he quedado uno de vida, ¿eh? Pues vamos, ¿no? Para arriba Sí Que suba uno primero ¡Echadme todo lo bueno! Para escucharlo Eh, jeringa Borde, ¿cómo vas de vida? 50 Toma, párate, párate Déjame que no te pique a ti Que te estás curando Lleva aquí Que no te cortes la curación Vienen mucho Muerto ¿Vino otro, vino otro? Mocha 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 Gua, chaval Tiene otro hit Hit otra vez Mocha ha muerto Otra jeringa aquí, ¿eh? Me la voy a chuscar Pillar jasi Es de noche, ¿eh? Mejor Ahora, mientras yo reciclo Os ponéis uno a cada lado y vigiláis No veo a nadie Perfecto Hay que mirar si está libre Donde queríamos ponernos al principio, ¿eh? Aunque no creo que esté libre Mira, mira, mira V20, Neila ¿El que has dicho? V20, míralo Que queríamos ponernos ahí, tío Sí, dos tíos entrando A ver si van a llevar armas, bro ¿Vienen? ¿Vienen? Pachita recicla la tela para colar Vale Entraron o han entrado Pues hay que cubrir a full, ¿eh? Está afuera ¿Podéis sacárselo? O van en los hangares ya, ¿eh? En los hangares Los dos ¿Qué? Mal de lobo Nada, se van Me voy a bajar de aquí ¿Se van? Van para allá Van para los hangares Gita uno me ha dado, ¿eh? Se me ha metido, ¿eh? Me ha dado ¿Dónde están? ¿En el hangar del medio? Están disparando a mí, ¿eh? Está por mí a full ¿Mochas? ¿Uno? Me ha tumbado uno, ¿eh? En el hangar, en el primero Muerto uno ¿De lobo? El otro lo tengo aquí, el de lobo Locaísimo ¿Lo he metado? Arriba, arriba Arriba el contenedor, ¿no? Creo que lo he bondeado Bueno, sí Creo que lo escucha caer Sí, sí Solo de antes, loco Pues necesitamos Necesitamos a Ney Ney, ¿dónde estás? Estoy aquí fuera, esperando Voy Vale, yo no tengo nada para darle, bro Sácale un hasi, Klow Voy ¿Vienen dos más? ¿Vienen dos más, Klow? Dos Muy low, ¿eh? A 50 Júrate Gita uno Voy a sacarle eso al Leyla ¿Vos hecha uno? Muerto uno, ¿eh? ¿Hit? ¿Me ha dado una, Klow? No estoy, bro Que me he ido a por el Leyla Ahí hay uno muerto Yo creo que ha huido, ¿eh? Ha huido O está escondido Eh, está aquí ¿Me ha dado una? Me ha dado Estoy llegando Muerto Píllale todo Voy a reciclar, ¿eh? ¿Guardes, estás volviendo? Estoy de camino, sí Ya ves, bro Con esto triunfamos, ¿eh? Si reciclamos Ese 22 estaría que te cagas, ¿eh? Tengo un hacha Podríamos hacer ahí un uno por uno Y moverlo todo Uno por uno es guardar Sí, sí, sí Yo tenso el Ringo Eh, este tiene poncho Lo quiero pillar Un tío por medio Un tío por medio Dos tíos por medio Dos, dos, dos Un hacha Coordenadas Pusean Uh, sí, me pusea uno Aquí lo tengo ya ¿Me he dado? ¿Me he vuelto a dar? Muerto Muerto Bueno Ah, vale Sí, sí, sí Yo lo había visto como una Pero yo creo que se la he encontrado, ¿eh? Yo creo que no le quedan más balas, ¿eh? Te levanto, te levanto, ¿eh? Le he dado, le he dado, le he dado ¿Le he dado? Le he dado A un tope va, ¿eh? ¡Ah! Ha salido Pero yo salgo por él, ¿eh? No vayas Quedaros conmigo La recicladora Voy lleno, chavales Chavales, vamos Vámonos, tengo mucho 600 de scrap Vámonos Vámonos Tengo el whipe Tengo el whipe Vamos a hacernos la casa del Tiri ahí, ¿eh? Bro, lo vamos a hacer aquí, la casa Aquí no es mala O en el otro lado Mira el otro lado en 170 Mira en 170 ahí Está cerca de ruinas también, ¿eh? Aquí está bien, bro Aquí está bien ¿Podéis pillar? ¿Alguien va un poco vacío? Estoy farmeando ¿Y tú? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Es para almacenar para picar los ojos ¿Te llevo mil de piedra más para que los otros vienes o qué? Sí ¿Madera tenéis? No Para un armario Tráeme rápido madera Yo te doy hacha buena, ven Yo llamo la hacha pocha Yo tengo hacha buena Tengo... Estoy creciendo el armario Aquí abajo tengo el río para el huerto Ya, ve, loco Claro, y lo podemos vigilar desde arriba Por eso me quedo aquí ¿Y por eso hay helado? Sí, sí Ahí hay todo calculado Sí, sí, todo calculado, Ario ¿Sabes también que todo calculado? Ah, vale Pues mejor no te lo digo Hay dos toallas, no vuestras No, no, el mío es un enorme Estos marrones Mamá, delicado, Ario Mamá, cómo vamos Qué profesionales La verdad es que os enseña bastante bien a jugar este juego, eh No tendréis quejas Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amado en el 5 Abrarle paso a ustedes Amado en el 5 Voy a matarlo a todos Amado en el 5 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 Amado en el 5